¡Súper Nena Z! ¡Con cinturón luminoso para ti! ¡Con estas frases y más! ¡Burbuja! ¡Pétalo! ¡Cactus! ¿Estás lista para entrar en acción? ¡Son las Super Nenas Z con cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sinba! ¡Super Nenas Z! ¡Pétalo, Cactus y Burbuja van a transformarse en Super Nenas Z! ¡Pulsa su cinturón! ¡Pétalo! ¡Y se ilumina! ¡Cactus! ¡Las voces originales! ¡Burbuja! ¡Cámbiales el vestido! ¡Oh! ¡Y con sus armas para combatir el mal! ¡Son las Super Nenas Z! ¡Sí, sí, sí! ¡Sinba!